¡Viva la cultura! Que llevan todos los niños y niñas que hacen folclor, que llevan a Curitiba el nombre a nivel nacional y también internacional. Eso es arte, eso es música en vivo, que une familia. Vamos maestro. Y dice... Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol expanda el frío, como la tera la lluvia, como esta espera el río. Aquí espero tu regreso a la tierra de los niños. ¡Viva la cultura! 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 de mi corazón yo te quiero porque sin tu amor yo me muero como naufragan mis miedos si no debo en tu mirada como alegra mi sentido por tu voz enamorada con tu sonrisa de niña como me mueves el alma como me quitas el sueño como me robas la calma y que viva Colombia tú tienes la llave de mi corazón yo te quiero porque sin tu amor yo me muero tú tienes la llave de mi corazón yo te quiero porque sin tu amor yo me muero yo me muero yo me muero yo me muero tú tienes la llave de mi corazón yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero tú tienes la llave de mi corazón yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero tú tienes la llave de mi corazón yo te quiero más que a mi vida más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero tú tienes la llave de mi corazón yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero 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 más que a mi vida